Hola, querido y querida Hola, hoy te traigo un video de relajación guiada Antes que todo, quiero decirte que es importante que sigas estos pasos Para que la relajación sea efectiva Por lo menos trata de intentarlo Bueno, vamos a empezar Antes que todo, acuéstate, si puedes, acuéstate en un lugar Donde estés tranquilo Y si no puedes, simplemente siéntate Y trata de ponerte lo más cómodo posible Ahora que ya estás cómodo Vamos a empezar Esta guía Es importante que encuentres una posición cómoda Para que puedas estar lo más relajado posible Por el resto del video A mí, por ejemplo, me encanta acostarme siempre en mi camita Y no en cualquier lugar de la casa Sino que en mi camita Para poder relajarme Aunque sea 10 minutos Aunque sea poco, no es importante Ahora vamos a empezar Bueno Sé que Sé que Es difícil Liberar nuestra mente Lo sé Para todos Es difícil Liberarse De los pensamientos negativos En general De los pensamientos Pensamos mucho Nuestra mente Está siempre pensando Y eso Te pone Estrés Pues Nuestra mente Necesita Reposar en este momento No tienes que pensar En nada más Que en mi voz Vas a concentrarte Solo En mi voz Así que Todo el resto Hacia un lado Ahora no No es el momento de De nada más Estamos Tú Y yo Ahora Y yo Me voy a ocupar De tu salud mental Y de tu salud física Ok Es importante Que tu mente Solo esté concentrada En mi voz Únicamente En mi voz También tu cuerpo También nuestro cuerpo Sufre Sufre Cada día El estrés Que nos tormenta Que sea el trabajo Que sea por el estudio Que sea por un deporte Por cualquier cosa Así que También El cuerpo Necesita Reposo Es importante Reposarse Relajar los músculos Hacerse masajes Cuidarse de esa manera Es Es solo un beneficio Para nuestro organismo No hay que Trascurarlo No, no, no Es importante Nuestra salud Ok Prima de todo Siempre Nuestra Salud No lo olvides No lo olvides No lo olvides Bueno Ya que estás acostadito O sentadito Como gustes Te aconsejo De cerrar los ojos Y concentrarte Solo En mi voz Ya que estás acostado O sentado O donde sea que estés Es importante La técnica De la respiración Es una buena técnica Para calmarnos En momentos de estrés Momentos De ansia De ansiedad Momentos de De malestar Muchos Momentos De ansiedad Y lo que hago Para calmarme Es usar esta técnica De la respiración Obviamente contando En mi mente Así que vamos a practicarlo Hoy juntos Vamos a inspirar Y inspirar A tu ritmo No es importante Que Que lo hagas Como yo lo hago Es importante Que mantenga Su ritmo Y que te ayude A calmarte Ok Que te ayude A relajar todo Inhala 3 2 1 Exhala Inhala 3 2 1 Inhala 3 2 1 1 Inhala Bueno querido Tú Tú Sigue con tu ritmo Sigue haciéndolo Para que te relajes Para que Estés tranquilo Ok Mientras tanto Vamos a ir adelante ¿Sabes? Yo también Cuando Estoy así estresada Pues es difícil Que me relaje Sobre todo Las noches Yo entiendo Que las noches Por las noches A veces O casi siempre Es difícil Acostarse Es difícil Dormir Cerrar los ojos Y abandonarlos Al sueño Y todo Por culpa De estos Pensamientos Que nos Tormentan Siempre Pero más Más De noche Y bueno Entiendo Perfectamente ¿Qué quiere decir? Tener Muchas Muchas Preocupaciones Cada Uno Tiene Sus Preocupaciones Y cada Uno Tiene Que Pensar Resolverlos Y es Por eso Que las noches Nos Tormentan Tanto Mucho Y no No nos Dejan Tranquilo Para nada No nos Dejan Descansar Relajar Nuestra Mente Relajar Nuestro Cuerpo No nos Dejan En paz Y es por eso Que muchas Veces Cuanto Quiero Dormir Pero Pero no Puedo Por este Motivo Lo que yo Hago Es poner Uno de Estos Magníficos Videos De Relajación Guiada Que la Verdad Me ayudan Me ayudan Muchísimo A relajarme A no pensar En otra Cosa Concentrarme Simplemente En el Video Y abandonarme Porque es importante Que nuestra mente Este En buena Salud Pues Simplemente Porque Así Tenemos El control De cada Situación Así que Nuestra mente Tiene que estar En buena Salud Y eso Nos permitirá Mantener el control De cualquier Situación No ponernos Nerviosos Cuando debemos Tenemos que Practicar Técnicas Que nos ayuden A mantener El control Mantener El control De ti mismo Espero que Te estés Relajando Me han pedido Un poco De Mouth Sounds En estos Vídeos En este Vídeo La verdad Es que Hablando No tuve Cómo Hacerlo Y Voy a hacer Algunos Ahorita Esperando Que Ya te hayas Dormido Que ya te Estés Relajando Por lo menos Pero Si todavía No lo has hecho Pues Te invito A Salar Los ojitos Yo sé Que Tus Párpados Están Cansados Yo sé Que tus Párpados Ya quieren Cerarse Quieren Reposar Ellos También Necesitan Descansar Tus ojos Necesitan Cerarse Puedes Cerarlo No hay Problema Escucha Solo Mi Voz Y Verás Que Igual La Relajación Sigue Ok Ok Querido Querida Estoy Haciendo Movimientos De Manos Muy Muy Calmos Tratando De Acercarme Lo Más Posible Hacia Ti Me Vieron Algunos Visuales Movimientos Movimientos Manos Sé que Les Gusta Mucho De 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 Yo También A Mi Reproduce Mucho ASMR Los Visuales Los Movimientos De Manos commentary Y esto Para Completar Tu Relajación Obviamente espero que te haya servido Que te hayas podido relajar Que te hayas podido concentrar Que eso también es importante Concentrarte en el video Para que pueda ser lo más efectivo posible La verdad es que a mi estos videos Me ayudan muchísimo Me ayudan a sentirme muy relajada Y a regenerarme de vez en cuando Mentalmente y espiritualmente Así que en esos momentos en el que Sufras de insomnio Y no puedas dormir Te aconsejo de verlo Bueno, me voy Chao